Una noche llena de beats y buena música se vivió en la zona centro del estado, DJs de diferentes partes del estado y también algunos del Distrito Federal llegaron a esta noche de música electrónica en donde compartimos con ellos el gusto por este género, además de que vimos y vibramos junto con todo ese grupo de jóvenes que vivían, bailaban, gritaban, cantaban y sonreían sobre todo a la cámara de Televisa Veracruz de Telever. Hoy te lo presentamos a través de este espacio y le mandamos un saludo a toda esa gente que la pasa muy bien y que la pasó muy bien con nosotros. Recuerda, justo a los que están en la cámara, soy Nuno Gasperin, Vuelva a la Vida.